hola bienvenidos de nuevo a otro vídeo y en esta ocasión les voy a estar enseñando cómo le pongo el hilo a las pulseras ya en otros vídeos les estuve mostrando un poquito cómo lo hago pero para que mis vídeos se hagan un poquito más cortos decidí hacerles un vídeo especial de cómo les pongo este hilo en este caso aquí estoy utilizando este hilo que le llaman hilo chino recuerden también que ya tengo el vídeo de cómo hacer las borlas para sus pulseras así que les voy a dejar este vídeo en la descripción y antes de continuar las invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierda ninguno de los vídeos que voy a estar subiendo y seguirme en mis redes sociales instagram snapchat y facebook y bueno ahora sí si quieren ver cómo pueden ponerle hilo a sus pulseras sólo sigan viendo el vídeo esta va a ser la pulsera a la cual le voy a estar poniendo el hilo ya que en otro vídeo se las hice y no le puse hilo ya que estaba un poquito apurada pero en esta ocasión aquí con esta pulsera les voy a estar mostrando cómo es que lo hago si no han visto el vídeo de esta pulsera les dejo el vídeo en la descripción y para hacer esto normalmente yo utilizo hilo chino pero también he utilizado otra clase de hilo como este que tengo aquí que es este cordón pero me gusta mucho más cómo queda con el hilo chino así que les recomiendo que utilicen hilo chino este es el hilo chino que he estado utilizando en los últimos vídeos este lo compré en fusionbeats.com y este es en el color negro y la medida es de 0.8 milímetros y aquí tengo este otro que este lo estuve comprando en ebay también es de la misma medida 0.8 milímetros y también es en el color negro me gusta mucho utilizar el color negro pero para este vídeo voy a estar utilizando otro color ya que si utilizo el color negro no van a poder apreciar bien lo que estoy haciendo así que voy a utilizar otros colores aquí tengo este paquetito de hilos y este tiene diferentes colores este lo compré en hobby lobby y como pueden ver este tiene 10 diferentes colores así que voy a estar utilizando uno de estos en esta ocasión voy a estar utilizando este que es en un color gris creo que en este color van a poder apreciar muy bien lo que estoy haciendo así que este es el que voy a utilizar ahora vamos a utilizar una regla a un metro lo que ustedes tengan para medir y voy a cortar cinco hilos de 20 centímetros cada aquí ya tengo los cinco hilos de 20 centímetros cada uno ahora voy a tomar una pulsera voy a tomar uno de los hilos y lo voy a pasar dentro de esta argollita que se forma aquí y voy a dejar la punta hasta aquí voy a dejar sólo que mida dos dedos esta punta está doblada a la mitad y pongo mis dedos encima y como pueden ver el tamaño que estoy utilizando es dos dedos también lo pueden medir si es que se les hace más fácil como pueden ver son tres centímetros así que así la tenemos que tener doblada y en la mitad tienen que ser tres centímetros ahora voy a tomar otro de los hilos así 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 está doblado a la mitad ahora aquí voy a tomar mi pulsera voy a tomar el hilo que acabo de doblar lo voy a pasar debajo de estos hilos dejando que esta argollita quede hacia este lado ahora voy a tomar estas puntas y las voy a pasar por esta argollita que se forma aquí y ahora voy a ir apretando poco a poco así es como debe de quedar ahora voy a separar estos dos hilos este hilo que queda hacia acá lo voy a pasar ahora voy a tomar el otro hilo que me queda del otro lado lo voy a pasar encima de los que ya están en la pulsera y voy a hacer aquí como si fuera una u ahora voy a tomar esta otra punta la paso sobre este hilo y la paso debajo de los otros hilos y ahora la paso dentro de esta argollita que se forma aquí y voy a ir apretando ahí hice el primer nudo ahora aquí pueden ver que aquí queda un nudo y aquí el hilo solo sale en medio de los dos hilos entonces aquí donde nos queda este como nudo que ustedes ven aquí vamos a hacer el siguiente así que tomamos esta punta la doblamos de esta forma aquí tiene que quedar como si fuera una u la estoy pasando sobre estos hilos que ya tiene la pulsera ahora tomo esta otra punta y la paso sobre este hilo la paso debajo de los otros hilos y dentro de esta argollita que se forma aquí y ahora vamos apretando ahí ya tengo el siguiente nudo ahora nos toca del otro lado tomo esta punta y la dobló de esta manera pasándola sobre estos hilos tomo la otra punta y la paso encima de ésta debajo de los hilos y dentro de esta argollita y apretamos ahora de nuevo me toca de este lado doblo esta punta aquí dejan una argollita o como si fuera una p tomamos la otra punta del otro lado la pasamos sobre este hilo que está atravesando hacia acá después la paso debajo de los otros hilos que ya tienen la pulsera y paso la punta en la pequeña argollita que se hace y vamos apretando ahí ya queda el siguiente nudo así voy a continuar hasta terminar completamente este hilo que tengo aquí y y aquí ya se me está terminando mi hilo ya estos últimos nudos se hacen un poquito más difícil pero se pueden ayudar utilizando una aguja si se les es muy complicado aquí toman la aguja y jalan la punta aquí ya hice los nudos suficientes ahora voy a estar utilizando este pegamento este lo compré en walmart algunas personas solo cortan el exceso y ya queman pero yo también me gusta pegarlo así que lo quemo y también lo pego voy a abrir aquí un poquito este hilo y voy a estar utilizando un palillo y aquí voy a colocar un poquito del pegamento ahora aquí vuelvo a acomodar el hilo como estaba para que se quede pegado y hago lo mismo en el otro hilo ahora voy a dejar que se seque antes de cortar el exceso del hilo y mientras se seca voy a tomar el otro extremo y voy a hacer lo mismo que hice aquí y 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 quemar las puntas, ahora ya solo tenemos que unirla aquí, así que voy a tomar el otro hilo, lo voy a doblar también por la mitad, tomo mi pulsera tomando los dos hilos de esta forma, voy a tomar este hilo, lo voy a pasar debajo de los hilos que tiene la pulsera, dejando la argollita de este lado, ahora voy a tomar las puntas de este hilo y las voy a pasar dentro de esta argollita, ahora voy a ir apretando poco a poco, hasta que quede así, y aquí vamos a separar los hilos, el hilo que me queda hacia acá, lo voy a pasar debajo, y este otro hilo que me queda aquí, voy a hacer esta argollita aquí, pasándolo sobre estos hilos, ahora tomo esta punta, la paso sobre este hilo, y la paso debajo de los otros hilos, y dentro de los otros hilos, y dentro de los otros hilos, y ahora aprieto, ahora voy a tomar esta punta, y la voy a doblar, también la paso sobre estos hilos, y voy a tomar la otra punta, la voy a pasar encima de esta, debajo de estos hilos, y dentro de esta argollita, y voy apretando, es lo mismo que hicimos acá, pero ahora lo estamos haciendo aquí para unir la pulsera, así que voy a continuar haciendo lo mismo, hasta terminar con este hilo, aquí ya terminé de hacer los nudos, y en caso de que ustedes quieran que estos nudos, le queden un poco más grande, pueden cortar un hilo que sea mucho más grande, como ustedes recuerdan, en esta pulsera, utilicé 5 hilos de la misma medida, en caso de que quieran que este nudo, les quede más grande, pueden cortar su hilo de 30 o 35 centímetros, ahora aquí ya por último, nada más voy a cortar el exceso de hilo, y voy a hacer lo mismo que hice con los otros dos nudos, ponerle pegamento, y quemar las puntas, aquí ya quedaron terminados los tres nudos, ahora lo que vamos a hacer, es medir el espacio entre este nudo y este, voy a tomar mi metro, y aquí de este nudo, a este otro nudo que está en el medio, tienen que medir 3 centímetros, aquí también mide 3 centímetros, entonces así es como debe quedar la medida, de aquí a este nudo, en los dos extremos, tiene que medir lo mismo, para que la pulsera quede igual, ahora vamos a medir las puntas también, y en estas puntas pueden dejar, 3 a 4 centímetros, eso depende de ustedes, y del tamaño de la pulsera, normalmente estas pulseras, son unita, así que no importa, si su mano es un poquito más grande, les va a quedar esta pulsera, pero más o menos, entre 3 a 4 centímetros, es la medida que deben de cortar, estos últimos dos hilos, yo en este caso, voy a estar cortando la de 3 centímetros, aquí donde mide los 3 centímetros, voy a poner una aguja, para hacer un nudo, ahora aquí donde dejé la aguja, voy a hacer un nudo, ahora aquí solamente voy a cortar, el exceso de hilo, y así ya queda terminada, ahora voy a hacer lo mismo acá, y así ya está, así es como ya queda terminada y ahora la pulsera se va a poder abrir hasta aquí donde están los nudos así que solo recorremos como pueden ver la pulsera puede quedar para cualquier talla porque se abre todo esto y ya después nada más la van a recorrer para ajustarla a su tamaño ahora aquí en las puntas pueden dejarla así les pueden poner alguna piedrita que ustedes tengan o incluso les pueden hacer unas borlas yo a esta le voy a estar haciendo unas borlas y ya tengo un vídeo de cómo hacerlas así que se los voy a dejar en la descripción aquí ya la terminé ya le estuve poniendo las borlas así es como queda terminada y bueno chicas así es como es que yo pongo el hilo así que espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de los vídeos que voy a estar subiendo y seguirme en mis redes sociales instagram snapchat y facebook y bueno eso es todo por este vídeo nos vemos muy pronto en otro vídeo bye y y y y y Gracias por ver el video.